Saben que en las últimas semanas salió una noticia por los medios que anunciaba que la cadena de streaming de películas Netflix iba a editar y sacar a la luz una película inconclusa del director Orson Welles, una película de hace unos 40 años que, bueno... Mirá, mirá con esa carita, eh. Bueno, creo que básicamente la película se detuvo porque Orson se murió y... A ver, pará, pará. Extendelo un poco más, yo voy a buscar la noticia y ahora en dos minutos seguimos con la columna. ¿Te parece? No, igual la noticia es esa, eh. Encontraron, o sea, el guión está sin terminar hace como 40 años y un tipo que la quería terminar, uno que era amigo de Orson Welles, y Netflix dijo, bueno, yo te doy la plata. Dijo, qué bueno, porque nadie me quería dar plata en estos 40 años. Acá estamos. Y acá me diste la plata y la pude hacer y la van a estrenar por Netflix. Netflix terminará 40 años después una de las películas inacabadas de Orson Welles. O sea, Orson Welles tiene varias películas que comenzó a filmar o escribió o hizo un casting o comenzó producción y nunca la hizo. Una de esas es Al otro lado del viento, que estaba en su mayoría filmada, rodada, faltaba la postproducción. Que era una película protagonizada por Dennis Hopper, que por problemas financieros ilegales, tuvo que parar el rodaje en 1979 y cuando quiso retomarlo se murió. Esa es la historia. Ahora la terminaron y Netflix la va a pasar, la va a poner en su catálogo de películas y me imagino que lo van a anunciar con bombos y platillos. Es más, ya está en la película. Ya está subido al sitio de Netflix el anuncio. Ah, por eso todavía no estrenó. Está subido el tráiler. Va a ser una película de dos horas. La película completa de Orson Welles concluida y restaurada. Una sátira que narra los últimos días de un legendario director que intenta volver a la cima. O sea que básicamente se hizo una autobiografía de Orson Welles y no la llevó a terminar porque se murió. Y la tuvo a terminar Netflix. Y ahora va a volver de manera triunfal Orson Welles. Pero no entiendo cómo van a ser para hacer coincidir las dos épocas temporales, digamos, de la película. Sí, la filmación. Va a ser como cuando... Estoy muy con los Simpsons hoy. ¿Viste cuando el capítulo ese que Milhouse es el niño átomo? Ah, el niño átomo, sí. El niño fisión. El niño fisión. Sí. El que quiere cortar la película y empiezan a recortar imágenes y ponerlas por todos lados. Cuidado, hombre radioactivo. Lástima, Corzón Welles no lo pueden rajar. Detrás de ti, hombre radioactivo. Bueno, cuestión. No es la única película inconclusa que ha quedado en la historia y por eso al leer esta noticia lo tomamos como punto de partida, como piedra de toque para hacer un pequeño repaso por otras más o menos 5 o 6 películas de directores famosos que quedaron inconclusas. Uno de los casos de los más conocidos está el actor Jerry Lewis, uno de los padres de la comedia, los que serían el Olmey Porcel de Estados Unidos, de la generación de los 50. Es un cierto tipo de películas que se quiso dedicar al drama en uno de los puntos antes de... no antes de morirse porque vio un montón de tiempo más. Pero hubo una película de él que la dirigió él, que nunca se estrenó, que nunca se terminó de... Sí. Está a la lata ahí guardada hace 40 y pico más, casi 60 años. El día que el payaso lloró. Para dar un... sí. Para dar un contexto más o menos de lo que es esta película. Pos Segunda Guerra Mundial, Jerry Lewis hace una película de un payaso fracasado de un circo en la Alemania nazi. Que se putea con unos oficiales de la SS. Lo llevan a una comisaría, lo llevan detenido, qué sé yo. Y no lo meten en un campo de concentración. Si no, te voy a ver, se lo llevan a trabajar en un campo de concentración. Es un payaso que está dentro de un campo de concentración entreteniendo a los nenes. Esas son esas películas mala leche. ¿Qué hacemos el domingo? ¿Qué miramos el domingo? ¿Vamos a ver la tumba de las lucieras? ¿Tierna o el día que el payaso lloró? Y bueno, según parece, el propio Lewis se dio cuenta que la película que estaba rodando era tan mala que lo mejor que podía hacer era enterrar el proyecto para siempre. Yo no sé si era mala o realmente tuvo compasión del público. Sí, sí, no. Y no quiso que hubiera suicidio. Una de las escenas, supuestamente, de las más fuertes que hay es cuando el chabón tipo los va entretiendo a los nenes y los lleva a una cámara de gas. Lindo, lindo para... Para entrar a un fin de semana. Sí, después tenemos otro ejemplo. Claro, por ejemplo, no sé, ¿es tu cumpleaños? ¿No lo festejaste porque no tenés nadie con quien hacerlo? Pero bueno, tenés gente y podés ponerte una película. Ah, me voy a poner una película. No, digáse, el día que el payaso lloró. No. Otra película de otro director muy famoso, el señor Alfred Hitchcock, hizo caleidoscopio. Pero, bueno, resulta que solo pudo grabar pruebas de luz y sonido de esta cinta cuyo rodaje debería haberse iniciado a mediados de los sesentas. Pero no pudo, porque esta película que hablaba sobre un asesino en serie, o sea, quería ser psicocido, incluía escenas muy subidas de tono y con excesiva violencia. Por lo que Universal echó marcha atrás en el proyecto. Regorra. Mirá que hay que, para que, para que haya una película de Hitchcock, que decir, ¡Fua! Sí, sí, sí. ¡Fua! ¿Qué subido de todo? Seguro una película que transcurría en una habitación y hablaba. Y justo se cambiaba una persona y estaba de nuda. Y de fondo aparece una mina cambiándose el pantalón y, bueno, se suena una película. Después, bueno, como bien hablamos, está esta película de Orson Welles que se va a estrenar, El otro lado del viento. Tenemos también Stanley Kubrick que estuvo en esta línea con su película Napoleón, que era uno de los grandes proyectos que él tenía, donde pasó años reuniendo material para filmar una película biográfica sobre este famoso personaje francés. Sobre el emperador francés. Para cuya interpretación estuvo, bueno, entre llamar a Alec Guinness, a Peter O'Toole, o incluso a Jack Nichols. ¿Imaginas a Jack Nichols? ¿Haciendo de Napoleón? Sí. Pero bueno, el rodaje era un suicidio financiero, competiciones como contar con 60.000 figurantes para las batallas, este es el Kubrick que ya se había chiflado un poquito en el moño. ¿Pero esto igual vos dijiste en mediados de los 60? ¿Es antes de 2001? No, 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 en ningún momento. En mediados de los 60 es la película de Hitchcock. La cuestión es que la productora terminó cortándole el chorro de la guita, abandonó el proyecto y el sueño de Kubrick de hacer una película con 60.000 extras se lo tuvo que meter en el cule. Pero viejo, ¿hicieron Cleopatra esa película de mierda? ¿No te dejan de hacer una película de Napoleón? Después, bueno, está ¿Quién mató a Bambi? ¿Who killed Bambi? Que a finales de los años 60 también llegó a la 20th Century Fox un proyecto para realizar un film de punk rock inspirado a los X-Pistols. Entonces no es a finales de la década de los 60, sino de los 70. Esta fuerte información está mal. Según parece, cuando la productora releyó el guión se escandalizó de tal manera que decidió no poner un dólar en el proyecto. Bueno. Unos pelotas. Después tenemos el caso del cumpleaños de mi mejor amigo, My Friends Bear. Y ya con ese nombre es... Esta es la primera película de Tarantino. Es una de... ¿Qué? Ah, ya sé, sí. El cumpleaños de mi mejor amigo es el primer intento cinematográfico de Quentin Tarantino. De Quentin. Es una película que él la firmó completa en blanco y negro, VHS. Una película hiper under. Yo la vi. O sea, vi los fragmentos que quedaron de la película. Quedaron unos 12, 15 minutos grabados. Bueno, es simple la historia. En esa época Tarantino todavía trabajaba en el videoclub donde estuvo durante toda su vida hasta que se decidió dedicarse al cine. Filmó esta película de manera amateur y él guardaba las cintas en el local del videoclub y un día hubo un incendio y se prendió foto, incluida las cintas del cumpleaños. Encima tiene un título tan de mierda. Aparece una de esas películas de Owen Wilson y el otro pelotudo. Sí, no es una película de Adam Sandler. No, no, Owen Wilson es el que se parece a Subelía. Ya con ese nombre, mirá, le hicieron un favor a Tarantino. Porque por ahí yo miro... No, es muy mala. Yo leo, el cumpleaños de mi mejor amigo y... No, ya está, este tipo no va a alcanzar la fama que alcanzó nunca en su puta vida. Ah, una de las buenas, buenas, buenas también que quedó ahí. ¿Dune conoce en la película una de ciencia ficción? Sí, yo la conozco, no la vi. Bueno, la primera versión que primero se la habían tirado para hacer y que por alguna razón se terminó cayendo en la producción, ¿sabés quién era? No, ¿quién? Jorodowski. Me estás jodiendo. Imaginate Doom, pero hecha por Alejandro Jorodowski. Nunca vi una película de Jorodowski, así que no puedo imaginarme nada. ¿Viste La Montaña Sagrada? No. Perdón que te esté arruinando la columna. No, no, no. Jorodowski tiene un estilo bastante poco digestible. ¿Digerible? No, digestible. Bueno, digestible. Muy psicodélico, mucho simbolismo, muchas cosas flasheras por todos lados. Pero si vos encima te tirás a hacer Doom, pero Alejandro Jorodowski es no... Pretendé una muy buena película, una excelente película, pero que no se va a entender a fin de cuentas. Pero sería un gran experimento. Me encantaría. The End of Doom. Y bueno, el último... Doom. El último caso es El Juego de la Muerte, Game of Death. Es una película que llegó a estrenarse en 1977. Esta película pasó el filtro del no estreno, pero fue totalmente decepcionante porque no llegaba a los 40 minutos de duración. Esta es la última película que intentó filmar Bruce Lee, pero no pudo porque se murió y estrenaron lo que habían llegado a firmar hasta el momento. ¿Como la del hijo? Sí. ¿Como el crew? La cuestión es que años más tarde decidieron utilizar doblajes y montar algunas escenas para alargar la producción y terminar la película de alguna manera. Básicamente lo que hicieron hace un par de semanas que anunció Netflix. Ni asociación, ni fines, ni lucro. Cargo de conciencia.